Buenas noches Hoy vamos a estar con CaraHunter Hablando de... Bueno, de todo un poco Vamos para allá, gente, y vamos a hacer alguna cosita Como siempre Vuelven las canciones de inicio Estamos en el próximo Bueno, hay muchas cosas Pues, un poco 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 Only know you love her when you let her go And you let her go Staring at the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream fast The dreams come slow and go so fast You see how when you close your eyes Maybe one day you'll be like the sun When everything you touch your eyes When you're running in the light, when you're sweating low Only miss the sun when you start to snow Only know you love her when you let her go And we know you'll be high when you're feeling low And we hang around when you're missing home Only know you love her when you let her go And we know you'll be high when you're feeling low And we know you'll be high when you're feeling low Ahí estamos Muy buenas noches Ya estamos por aquí Otro miércoles Otro miércoles Hoy hemos empezado cantando Porque hace mucho tiempo que lo haríamos nosotros Y hemos decidido que sí Vamos a empezar a meter a gente Ya tengo por aquí a Car Hunter Tengo por aquí a mi mano derecha Que tengo que meter antes a mi mano derecha Que ahora lo siento Pero necesito a Javi Para que Javi sea el gran traductor de la noche Si quiere entrar A lo mejor no entra Puede ser que no entre Vamos a ver Vamos a esperar aquí Laura, tú cerca por si acaso Que si no está Javi tienes que estar tú Por si acaso Ya lo sabes Aquí tenemos a Eva Miñana Que ya vino la semana pasada Con Nacho Muy buenas noches Buenas noches A ver si se carga aquí la gente Cada once second only I am waiting Javi Que Javi no está por aquí One second Un segundo Hola, mira Car Hunter hablando español Car Hunter speak Spanish So it's no problem for me Aquí está Javi Estoy aquí No te te den Te digo No estás Iba a meter la cara ya Pero digo Me sabe mal por ella Pero habéis cantado Hemos cantado, sí Es que no me ha salido Aviso ninguno Ni que estuvieras haciendo No me avisa Es que Instagram no avisa Estas cosas Sí, sí En cuanto ve que voy a cantar Instagram corta Los directos Bueno, pues metemos a cara ya por aquí He dicho, hola Habla español Cara, hoy o como Cara habla español Ah, vale Menos mal Entonces ya está todo hecho Vamos a meter Ya, cara Sí ¿Qué tal, cara? Hola 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 Es perfecto Sí, sí, sí Es algo Es algo Es algo Para la gente que está por aquí Javi Bueno, sabéis que vamos a hacerlo en español y en inglés Lo normal es que yo hable español y Javi traduzca Puede ser que lo hagamos al revés de vez en cuando Yo qué sé Pero que se va a traducir No hay problema Más o menos Lo bueno es que como cara no sabe español Claro ¿Quieres explicar? Voy a traducir Pero tú sabes las reglas Porque tú eres Tú eres Yo soy veteran Si no te entendemos Nosotros pretendemos Lo mismo Si no te entendemos Yo pretendo lo mismo Ok Perfecto Perfecto Ella ha dicho que si no lo entendemos Que nos lo inventamos Y ella ha dicho Y ella igual Lo bueno es que Va a ser una entrevista normal y corriente O sea, absurda Pero tampoco va a cambiar nada You guys are crazy You guys are crazy No, no, no Well Are you ready, cara? We can start Ok First question Yes Ok Son fáciles I promise that it's easier That the other time I promise you Ok Yes, yes First in Spanish Bien Javi, tú vas traduciendo cuando quieras ¿Vale? Cara En todos sus libros Este incluido Es el último Mete siempre No way out Siempre Sí, no way out Mete siempre muchas noticias de periódico Twitch Etcétera, etcétera ¿Vale? Yo mi pregunta O sea, ella encima hace comentarios de la gente En los libros Hace un tuit, por ejemplo Cara Hunter O sea, perdón Deli La protagonista ha sido encontrada en tal sitio Entonces la gente comenta ¿Han sido los padres? ¿Han sido la familia? Mi pregunta para Cara es Si ella misma se ve autoinfluida Por lo que pone en los textos A lo mejor ella ya tenía claro el final Decir, no, es que el malo va a ser este Pero claro, la gente le dice No, que es la madre Que no te entera Y cambia Esa es la pregunta Javi, translate, please I hardly understood That this question is Spanish So, imagine We know that you used to put in your books In your novels You used to use news of newspapers Or comments of people saying I think that this one is guilty Or I think that Are you influenced by these comments In the writing of the novel afterwards? Do you know what I mean? I like to use those comments As a way of giving a new perspective On the story So the people who comment Some of them have no knowledge And they are just prejudiced Speculating, yeah But some people Some people are quite observant And they have a good point to make So it's a good way To show different viewpoints On the story Okay, but it's inspiring for you In the writing afterwards In the novel It's inspiring Yeah, yeah I mean, I like doing it I think it's a nice technique For the story It's quite modern And it's the way Crime now If the police have a story An investigation to work on Then they have to understand That it will have a public dimension So that there will be people On social media Who will look at the case And will have an opinion Even though most of them Will be wrong So yeah It's an interesting thing To add To a story like this To a crime story Okay Bueno, nos ha dicho Que sí Que efectivamente Resulta inspirador Algunas veces Que la gente Que comenta Algunos de ellos No tienen ni puñetera idea Pero hay que ponerlos Porque son otro punto de vista Otra perspectiva Y algunos Y algunos sí Que son buenos observadores Y muchas veces Son como atinados Son también otro punto de vista Más atinado Y que sí que le resulta Inspirador en el desarrollo De la novela Exacto Word Exacto Word 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 adamente Yo quería saber De dónde sacan Las noticias Si se las inventa Entonces le voy a dar Cuatro opciones ¿Vale? Hazle la pregunta Y ahora le damos las opciones Vamos a dar Cuatro opciones Vale We want to know If the news that you use in your novels Where are Where do you take them out Where Oh, the stories Wait, wait, wait What is true and what is false Ah, ok No, no, pero Javi, este no es falso Verdadero, esto es simplemente Que nos diga cuál de las cuatro opciones Se asemeja más a lo que ella hace para elegir la noticia What of these four options Is more similar To what you do The technical that you use The technical that you use There are four options Primera opción Coges el periódico Y mientras lo vas leyendo, copias la noticia Y la pones en el libro Si quieres traduce una una It's a little more brief But ok, it's ok Second question Cuentas cosas de tu círculo cercano Familia Un partido que tiene un familiar Un atraco que te hago en toda la amiga You collect things of your circle Intimate circle And put it in the novel Comments of your friends, family Tercera opción Tercera opción Te los inventas Sobre la marcha Cuanto menos real parezca Mejor Más se confunde la gente Al lector You invent Invent Made up Yes Stop inventing Si lo decía Carlos Sainz Stop inventing You invent them all You invent them all Of your head Ok What a hard question La cuarta opción Que ella no pone las noticias Que ella en verdad las odia Pero que la editorial le mola el rollo Y la editorial pone ahí noticias Pero que ella no sabe nada de eso You don't put the news It's your publisher You hate the news You hate the news But the publisher loves the news I invent it all Number three Really? All of them I invent everything I don't believe I don't You're writing about the history About the story Sorry About the characters And then You write Five Six Seven News That you invent At the moment It's all me It's all me I do everything Ok 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 I promise I promise Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Porque si ella las inventa Las vas a ver Vale Te vamos a dar Cuatro noticias Cuatro titulares Traduzco la respuesta Ha elegido La opción De que ella se inventa Todo por completo Y ahora sí Ahora Muy bien Jaime Muy profesional Javi Cara Nosotros We Forget to translate Spanish So sorry Ok Ahora It's Alegic No pasa nada Cuatro Cuatro noticias Ella tiene que decir Si de verdad Están en su libro O no son verdad So to prove That you have said That you invented You probably know All your headlines Or the news You have used So ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar Cuatro titulares Cuatro noticias ¿Qué puede estar o no? You were so mean to me You are a cruel man I told you this I said you are a very cruel man A lo mejor Somos cruelers Somos cruelers Más presión Dile que es para Que tenga más presión I will try You are bound to get me You are bound to find me out But I will try You know We named you As an example Of a good performance In an interview Of a writer We always say That you are the best one The top You must have Some very bad interviews Le decimos Que siempre La ponemos de ejemplo Sí, sí Es la top Es el ejemplo The best one Was Cara Hunter You only You only can Tile 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 That's all Hola Dani Hi Dani ¿Qué tal chicos? Hi Hola Dani Y hasta aquí Mi nivel de inglés Está bien It's okay Hi It's okay Educacionamente todo Sí, sí Hi So he's in English Cara The most difficult Question For today Is from Dani Dani is the most dangerous Here Oh no Yes No No, no, no En el fondo No es cosa mía Es cosa de ella No, eso es verdad Bueno, ya llegará Ya llegará No trole You can breathe now Okay, cuatro noticias Primera Primera noticia First new Festival literario de Oxford Cartel anunciado International literary contest In Oxford Announced Cartel No me acuerdo cómo se dice Announced Publishing I don't know Publish it That's not me That's not me Are you sure of that? Yes Yes A ver Es posible también que en español Hayan traducido las noticias Como les haya salido del papo También También puede ser But it's true Cara, it's true It's true It's an ill for you Yes, it's in the page 98 Ojo de que se nos cae un mito Que se nos cae un mito That's the little ones That's so mean This is true Yes It's like the big ones Not the little ones First it was translated to Spanish And then we translated it into English So I don't know if it's like you wrote Oh, don't worry It's all fine No, no, no Dile que si quieres se la leo entera a la noticia Le leo solo el titular Porque si quieres se la leo entera O sea, que no tengo problema No, no, venga Segundo Segundo titular Pero no está tan segura como antes La han cambiado Este libro no lo ha escrito ella del todo He said you're not as sure as the The other interview You're doubting But It's true This is true This is true Bien, bien, cara Bien, cara Three Come on, Luca El Oxford United Se impone 3-2 Al MK Dons Oxford United Beats 3-2 ¿Cuál era el equipo? Ah, MK Dons MK Dons ¿Para qué vas a traducir? Yeah, I think that's me That's me It's true Yeah, I think that's true Three two Three two Yeah, yeah I think so I think I wrote that Me pregúntale si está segura ¿Qué partido bien sería? That's sure This was the match Pregúntale si I don't think it's a real match But I wrote it as if it was a real match A ver, está bien Está bien, ¿no? El resultado, el resultado real El resultado está mal Este es uno Pero es que claro Que quería ir a por ella It was a real match But the result was Three one Claro Es que yo ya O sea, yo a cara a Hunter La tengo aquí O sea, tengo como I mean, guys Football is full of surprises Look at the World Cup I mean, it's full of surprises All the things you would not expect Dice que la Copa del Mundo Está llena de sorpresas Que no se extraña Que fuera en realidad Sí, sí Puede ser ¿Ha visto España o qué? ¿Ha visto el partido de España? Spain and England Seven and six England and six Six two And Spain seven and zero Yes The two favorite teams Now Well, who knows We may play each other later No, yes Who knows Vale, pues vamos Javi, ¿le hacemos la uno? ¿Le haces la uno? ¿La de la sinopsis o qué? Sí, voy a buscarla Ahora que ya hemos roto el hielo Es la uno, o sea That was all ¿Qué vas a buscar si es la primera? ¡El quilibrio! Tengo todo cambiado Tengo todo cambiado Ya la tengo aquí Ah, we think to To start with I would like you To read The synopsis Of No Way Out And people Could know The book Okay But Okay Not so easy Cara Not so easy You have to add These four sentences That we're going to tell you Without changing The meaning Of the synopsis This is hard These are the four sentences You are so mean to me Es la misma prueba para todos, eh O sea que no es The same for every writer The same for every Okay All right, I'll try I'll try Number one It's a piece of cake Number one It's a piece of cake Number two Kill two birds With one stone Number three To feel under the weather And number four No pain No gain We can remind you While you are reading If you want Okay So you want me to Explain what these mean No, no No, 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 no We want you to read The synopsis of your book Of No Way Out You have your book You have your book I know I don't have it with me Do I need it? Yeah If you can It's better But if not It's not a problem You can You read it to me You read it to me No, you can You read it to me You can explain The synopsis And adding But adding These four sentences These four phrases If not the synopsis It's a piece of cake Right On explain the book But saying It's a piece of cake So the first one The first phrase is First one is It's a piece of cake It's a piece of cake Okay So I need I need to think of a way To describe the book Using that phrase Okay I would say that The It is a Terrible Case Of arson In Oxford And It's a very Very difficult Case For the police And it is not A piece of cake Oh Un caso Muy difícil En Oxford Que para la policía No es un pastel Un trozo de rato De sí Okay Does that work? Okay And the next Number two Is kill Two birds With a stone Oh Oh That's hard That's hard With one stone With one stone I know It's an English phrase Do you have it in Spanish? Do you have to say It's the same It's the same Ah Okay 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 Two birds With one stone Yes It's hard though Let me think Okay So This is You're so cruel You're so tough On me This is a Very difficult case And Adam Foley Has to bring All of his Skills To Understand the truth And It It will not be possible To kill two birds With one stone That's not very good But It's It's a really hard That's a really hard challenge En inglés Era mejor que en español La gente Digo Es más fácil En colar Colar así En inglés Es más fácil Dice Que es un caso muy difícil Que es un caso muy difícil Y que Adam Foley Tiene Adam Foley Tiene que traer Lo máximo de sí mismo Y Que no Será posible Matar Dos pájaros de un tiro Bueno Está bien Es verdad que esa frase Lo hubiera venido mejor En el caso de Delimation Que ahí sí que mata Ahí sí que puede matar Dos pájaros de un tiro En ese caso Lo hubiera venido Esa frase es mejor It will be easier To put that word In the synopsis Daisy Mason Daisy Mason I can't finish today The book I read your books In disorder Total disorder But it's okay I don't know why I read first The second Then the third And now the first So it's okay It's alright The thing is reading Yes Venga última The last The last one is To feel under the weather Okay so Okay so Okay I will try I will try Not easy But I will try Never Adam 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 is Having a hard time At home Because He is separated From his wife So He is not At his best He is feeling Under the weather La mete bien Mucho nivel Mucho nivel aquí Es que no lo dice por decir Otra gente lo dice por decir Pero ella las tiene que meter bien A ella no le vale La imperfección The three feet Perfectly Yes Not so Well Yeah Dice que Adam Foley Está teniendo un tiempo duro en casa Que se siente mal Porque se acaba de separar Y realmente se siente To feel under the weather Sentirse bajo la Deprimido Sí Deprimido Do you have that phrase In Spanish as well Or is it just in English I think it's just in English I don't know Sí me da o no No It's a strange phrase It's a strange phrase Yeah It's a bit odd A mí me la dijeron en clase Como estoy estudiando inglés En la clase de B2 Y la apunté Y dije Pues para Cara Pero que Oje tampoco He's studying in English And in the academy They What was a dictation Sí De teacher Someone told him And he The teacher And thought That's the one for Cara Ah ok Mira Marina dice Que Cara Habla muy bien inglés That The people say That you speak Perfectly English Cara So Congratulation Congratulation I should It's my mother tongue Vale Dani ¿Quieres leer la 2? Vale Leo Venga Pues Leo Vamos a ver No es cuestión Dos La editorial Te ofrece un contrato Multimillonario Más todavía Pero te obliga a cumplir Dos de las siguientes Cuatro cláusulas ¿Cuáles de las dos firmarías? O sea ¿Cuáles dos firmarías? Vale Traduzco la pregunta The publisher Offers you A multimillion dollar contract Even more than The 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 one you have now But forces you To comply With two of the following Four clauses Which two Would you sign? Cuando quieras Vale First one Ah El próximo libro Lo tendrás que escribir Con capítulos de verdad Uno Dos Tres Cuatro Leo todo Next Vale Lee todas Lee todas Seguidas La primera es esa Capítulos de verdad Después La siguiente No podrás escribir noticias Ni meter emails Ni mierdas de esas Toda pura narrativa tuya Ok Vale Número tres El final de tu siguiente libro Debe ser una tragedia Mueren todos los buenos Todos Y por último En la traducción De los libros En otros idiomas Utilizaremos para el título En Google Utilizaremos para el título El Google Translator Para que la gente sepa De qué libro es cada uno Fue en Oxford Pasará a llamarse No hay salida Javi Antes de traducir Pregúntale ¿Cuál elegiría? Así Por sonido Como lo del polaco Nos gustaría preguntar Para el significado O el sonido De las frases ¿Cuál dos Estas sonido Estas sonido ¿Cuál es lo menos amenazante? Ok Solo para el sonido Oh, no tengo idea En español No idea No idea ¿Cuál es lo menos amenazante? Tienes que decirme en inglés Ok Tienes que decirme en inglés Por si acaso You have to sign two Of the Ok I'm going to tell you Ok First of all Your next book You have to write it With real chapters One, two, three, four Ok You won't be allowed To Write News Nor emails Nor all that stuff Ok Ok Number three Ok The ending Of your next book Must be a tragedy All good people Die All good people And number four Number four It's not this In the translation Of your books In other languages We will use For the Headline For the title Sorry For the title Google translator So people know In Spain What book Is what book In English You know Ok Ok So For a big deal A big deal I could write No I could write No chapters So A big You know Normal chapters So Number one Yeah I can do Number one And I can do Number two So No news No No news No emails Yeah I can do that Wow Pero elige De verdad Elige esas dos Dice Por muchísima pasta For a big deal Por mucha pasta For a lot of money I can do that A lot of money Yeah Normal 100 million pounds We are talking about Oh yeah Yeah I can do anything For a hundred million pounds Por 100 millones de libras Dice que firma las cuatro Oye mira Es otra faceta Esto es Eh Cuidado Esto está muy bien Porque aquí hay gente que viene y dice No El dinero no me importa Los huevos O sea Hay veces Yo creo que los únicos que han dicho que sí al dinero Ha sido ella Y Santiago El resto de No Es no Es una cosa That writers They always say I don't mind money I want to It's not important for me The money Yes Only two writers Were sincere You and Santiago Santiago Oh come on Come on I mean Yeah There are things There are things I won't do for money But those are easy things To do for money Yeah, of course Vale Sí, no, quería preguntarle una cosa Sí, Javi Imagino que ella no tiene nada que ver en los títulos, ¿vale? No tiene nada que ver en los títulos en español, pero ¿por qué los traducen tan distintos en España? ¿Y por qué si el segundo se llama el sótano de Oxford, el tercero Fuego en Oxford, ¿por qué el primero no se llama en Oxford, si también pasa en Oxford? O sea, ¿qué mierda has pasado? Manu, we all want to know ¿Por qué se han cambiado las traducciones de tus títulos en español? No tiene nada que ver con el título en inglés y probablemente tiene que ver con el novel pero no con el título ¿Por qué en español siempre aparece la palabra Oxford, excepto en el primer novel No, no es No, no es ¿Por qué? ¿Es la traducción o si? No tiene nada que ver con No tiene nada que ver con es totalmente la traducción So I have no Input at all All of the foreign language Translations I have no say So I trust My publishers In other countries That they understand their market And they know Don't trust I take the view This is their country They understand their country And they know the best title And I do not interfere So that's all I can say It's nothing to do with me No tiene que ver con ellas A mi me ha jodido Quien se ha llevado a Daisy Mason Y digo Si no lo diría Lo dicen todos los títulos Digo, será en otro sitio Quien se llevó a Daily Mason Daily Mason book Yes It won't be in Oxford Because Oxford Don't appear The word Oxford In the title But it is in Oxford It is in the other two I know I think sometimes Sometimes the publishers Think Oxford is a good idea In the title Because everyone in the world Knows about Oxford Because it's a very famous city And it's very beautiful So sometimes this is a good thing To have in the title But I never know Because I live here It's different You know You don't understand A different country And how they understand Your city Like here I would not know If it was a good idea To put Barcelona In a title I just don't know Because It's a different country So it's not my skill To understand that But so I leave it to my publisher To decide the best way To attract a reader So that's their job It's not my job Okay Even for a hundred pounds Nos ha dicho cara Que ella Antes a que ella Confía en sus editores Para las traducciones Que ellos son los que entienden El mercado Y en cuanto a lo de Oxford Que ella está en la ciudad De Oxford Y entiende que Para los posibles lectores De fuera Exista una fascinación Por una ciudad así Porque tiene Es verdad Que aparece en muchos sitios Que todos conocemos El nombre de Oxford Pero que para ella Que vive allí Pues es como si nosotros Como si yo soy de Pedro Tocino Y digo Sucedió en Pedro Tocino Pues muy bien A la gente le gustará Pero yo vivo ahí dentro Muy bien Muy bien Bien Traducción perfecta Perfecta Es que no te falta Ni una coma Ya saldrá alguien Dirao No ha dicho eso Ni, 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 ni Some people Correct us Saying Cara didn't say that You translated badly And we blocked him Hombre Cara lo sabe Porque ella escribe Twitters Twitters Gente spam En Twitter En sus libros O sea que sabe Lo que son gente tóxica En redes sociales Yo creo que tu inglés es fantástico Y mi español no existe Lo siento Sí Sí Se sucede Se sucede Se sucede Madrid Y yo amo España Así que eso es Es una cosa muy buena Te decía Javi que aquí Está guay porque tenemos Como cuatro niveles de inglés Que están guays Porque está cara Que sería el C2 El nativo Tú yo creo que tienes Un C1 Pero vamos Lanzado El C1 Yo que estoy con el B1 Rozaico Y aquí tenemos a Edu Ha dicho Hi Tampoco ha dicho más Tampoco le puedo Hi But hi It's really good pronunciation So La incógnita ahí Nunca se sabrá Claro All I can say is hola I say hola That's it Hola That's all right Está bien Está bien En Mallorca Hay mucho inglés Es que tampoco Yeah, yeah Well, yeah Everyone in Mallorca Speaks English Yes All people speak English So it's no problem Ok, va para allá Prueba difícil Prueba difícil Le leemos frases ¿Quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué día? ¿A qué hora? Ok This is your specialty, Cara You did this question You did last time You did it so well It's Oh, no Sentences of your book You say Who Who say that? Oh, no You are so cruel to me You are so cruel to me Chapter 3 And who say it? And who say it? Ok Let's start Ok First I will do my best Directamente Lo voy a leer en inglés ¿Vale? Directamente lo leo en inglés Y ya está Directly en inglés Ok 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 That's easier That's easier for me Remember Remember that it's Translated in Google Translate So it's possible that It's not Exactly Ok I get it Yeah, yeah I understand Hi I am back in Pool A bit earlier That plant That plant Ahora leelo tú Javi Por si acaso Que tu acento es mejor No, está muy bien Hi I'm back Yeah I think that's I think that's me I think that's true It's true, yes Ok Yeah Who Who said that? Who Oh Philip Ya empezamos En cabo la leche Philip, ok It's ok Yeah What day? What day? What day? What hour? What all the things? I have no idea What hour? What minute? Yes, of course You are a cruel man I have no idea about that No tiene ni idea Sí, sí que tiene Sí que tiene ¿Cómo que no? A ver Es que You know that I am sure of this Philip, ok No, I don't know I mean I can't remember I've written I've written Three books since then So it's a long time Dice que ha escrito Los libros desde entonces Eso, cara, por favor ¿Nos pueden decir? Que nos diga El orden de sus libros Porque yo voy perdido Porque como la traducción Es tan rara Que nos diga el orden Los que tiene, por favor En inglés What is the real order Of your books? Please What is the one You write the first And the second The third The fourth Can you tell us? The Well, they are The real order In Spanish So Daisy Mason Is first And then it's The basement In Oxford And then it's The one you have Now No way out So that's The real order So Yeah But I have Now just finished Writing number seven So I'm Quite a long way forward With the same Polais With Adam Adam No, no Number Number four And five And six Are in Oxford With Adam But the one I've just finished Number seven Is a stand alone And that's set in London And it's completely different Bueno, ya tenemos título Juego en Londres Fire London Fire Seguro Number seven 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 No, no fire No fire No fire No fire No fire Vale Te preguntan por aquí Cara Do you know When the rest of the books Will be published in Spanish? I don't know But I'm hoping That they come out Like in England In England They come out once a year So there is one book Per year So I'm hoping In Spain It will be the same In Spain They are thinking about the title Because there are more time to Yeah, you're right They have to think about the title Cara ¿Qué título piensas que pondrán al cuarto? Tú que ya sabes el título en inglés ¿Qué título le pondrán aquí en español? Al cuarto libro What do you think will be the title For the fourth of your books in Spanish? Oh, okay This is a good question My English Yeah, yeah In the English titles The titles all have two meanings in English So, yeah, they are ambiguous Yeah, you get what I mean So, in the fourth book The one that will come next Yes The title is All the rage All the rage All the rage Now, all the rage In English Can refer to anger So, rage Anger But it's also It's also a phrase Which refers to something Which is very fashionable Wow So, you can say that I don't know Cryptocurrency is all the rage People are all interested in this thing Therefore, this thing is all the rage So, in the book So, in the book There is an angle about fashion The fashion industry Android Okay But the main focus is about anger So, I'm looking at Some of the issues at the moment Around online communities Of hatred And fury So, it's It's quite a serious subject And quite difficult to write about For me But the idea of rage Is very important In the next book So, I'm not sure That there is a phrase in Spanish Which will capture both of those things Probably not I mean, it's a very English thing It's like any language Yeah, any language has its own Things like that Where there's a particular phrase Which can mean more than one thing And it doesn't translate across To another language But I think if they They will probably choose something To do with anger As the title But I don't know Because I haven't They haven't told me yet So, that would be my guess It is so interesting When we let you speak And we shut up So interesting Lo que ha dicho Es una respuesta Muy interesante Javi, translate All the things No, pero Se ha entendido Se ha entendido Bastante bien Se ha entendido Bien, ¿no? Ella dice Sí, yo I'm sorry Resume, resume Que va a ser complicado Traducido Va a ser complicado Tienen 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 Tener dos sentidos O tener Un sentido ambiguo En el cuarto Que en inglés Es All the rage Rage Es un concepto Que engloba Tanto Lo que es Enfado Ira Rabia Por llamarlo así Y por otro lado También es algo Que es muy Fashionable Que es como De moda Que algo que está Sí, está Eso es como lo entiendo yo Que gusta Que gusta, sí Que gusta Que está tal Entonces En inglés Tiene sentido Pero traducirlo Literalmente al español Probablemente no haya una frase Que aune esos dos conceptos De una manera Correcta Correcta, ¿no? En resumen Pues algo en Oxford Algo en Oxford Acabará siendo Algo en Oxford Algo en Oxford Algo en Oxford Ok Qué bueno Qué bueno Bien Dani, le des la segunda frase Que tiene que acertar ¿Quién la dice? Vale En español En inglés En inglés Hácate En inglés Directly En inglés Está en otra opción The second one Second one Second one They don't have A second home Do they A little house In the country Of something Joder Me ha faltado La interrogación Sí, pero no pasa nada Who said that? Cara I don't know No Dile a tú Javi Dile a tú Dile a tú En un buen inglés Se la he leído mal Y ahí se ha despistado Total Lo ha dicho bien Dani Pero bueno El interrogante El interrogante They don't have A second time Do they A little house In the country Or something I don't know Bueno Caray Este libro No lo ha escrito ella Yo creo que ella Escribió el primero Y ya se relajó This is so bad I am so bad I should know this You are not bad You are the best one In this But Manu Es que encima Probably you didn't Write this book Oh really? Es que encima Encima la primera entrevista La primera entrevista No está grabada Encima O sea es que solo Va a quedar esto I did write it I promise I did write it O sea es que Javi Pero es que Javi Hemos dicho a todo el mundo Cara Hunter Es un mito Es espectacular Y Y ahora qué? Porque solo queda esto We told everybody That you are the best In this Proof In this test So Es un mito En esta prueba Si, si I I I I don't remember I'm really sorry It's summer It's summer It's summer Okay Yeah Okay That's Okay Fine Yeah Yeah I'm sure you're right Yeah 4th January 2018 Oh you can't possibly Expect me to remember The date 56 minutes Yeah exactly I cannot possibly Remember that Okay Venga Última The last Only one more Okay One more Only one more With Bueno Le dame a tu Javi Le dame a tu si quieres Vale With our doctor Yes In Barcelona We left On the 22nd Say again Can you say again Yeah With our doctors Yes Doctors Yes This word Is the hell For me Por eso Por eso te he dicho Que lo leas tú Porque yo no With our doctors With our doctors Yes In Barcelona We left On the 22nd This is difficult I know Yeah It's a very short sentence Yes of course A generic But it's somewhat important On the book Yeah I think it might be Michael But I'm not sure No I see It's a long time ago I apologize It's a short sentence It's hard to remember In Spain In Spain In Spain The Spanish writers Never apologize They say You are They insult us For the questions Now I feel bad Because I should remember And I don't And I'm sorry Ronald Young Ronald Young Ronald Young You remember Or you don't know Who is Ronald Young Do you remember Your No 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 Ronald Young Yeah Okay Okay No pasa nada No pasa nada Pasamos rápido Que no se entreguen Pasamos Tienes que preguntarme algo más. Mira, vamos a algo fácil ahora, que es a la pregunta 7 y 8, que eso no tiene que saber nada. Que es sobre ella, y vamos a hablar sobre ella. Vale, entonces vamos a hacerte, le explicas que vamos a hacerle una pregunta, le vamos a dar dos opciones, y ella tiene que decir una de las dos. Lo más rápido posible, porque así se conoce ella mejor, ¿vale? Bueno, explícala como tú quieras, Javi, tú ya sabes cómo va la cosa. Sí, te tengo que encontrarlas primero. 7 y 8, 7 y 8, 9. Al final de todo, Javi. ¿La tienes? Las preguntas son solo para conocerte mejor, así que no hay manera de fallar. Ok, esos son buenos, me gusta. Tú puedes relajar. Me gusta. El 7 y 1 es sobre opciones, pero debe ser hecho rápido. Tienes que elegir una de ellas. Ok. Si está en medio, tiene que elegir ¿a cuál se acercaría más? Ok, if you are in the middle, you have to choose what is the one you're near of. Yeah, I can't be in the middle, I have to choose one. You can. You can. Correct. Bien, en una boda, ¿eres la amiga llorona o la amiga borracha? In a wedding, you are the crying friend or the drunk friend? I'm the witch friend, the first one. What's the first one? The crying friend. Oh, the crying friend. Yeah, the crying friend. Dice que es la llorona. Lo tiene muy claro, ¿eh? Sí, sí. Lo tiene claro. ¿Qué te gustaría más? ¿Un mundo lleno de paz, pero guerra en tu entorno más cercano o un mundo de guerra, pero paz en tu entorno? Se pregunta ¿a quién la ha puesto? Teo. Esto lo acabo en el ahora. What would you like the more? A world full plenty of peace, but war in your neighborhood or a world of war, but peace in your neighborhood? Oh, that's a horrible question. Yes, I know. Javi, yo no sé de dónde ha salido esta pregunta. Yo no la he puesto. La coger en el ahora. Well, I suppose... No, 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 no. Manu, no. No, I don't know who is it worth. I suppose you would have to say a world of peace because that would affect more people. So there would be more people who had peace even though there would be war in my neighborhood. So I would go for the option where most people in the world had peace. People of Oxford. Cara loves you. Well, I do love them, but you just gave me an impossible question. Sí, pero luego en cada libro mata a cinco o seis, ¿no? O sea, que tampoco... In your books, you kill five or six persons of Oxford. I know, exactly. Yes, quite. Dice que prefiere un mundo pero guerra en su entorno. Entonces le hemos hecho la coña de que salga a Oxford que es donde desea la guerra. Habrá que tenerla al alcalde. Le hemos dicho, tú matas cinco o seis personas de Oxford todos los días y dice, pues es verdad. Pues tienes rato. La tres. Venga, vamos con la D, ¿vale? Cuando, como escritora, prefieres poder seguir escribiendo aunque no te lea nadie o ganar un premio literario pero no poder escribir nunca más. As a writer, you prefer to follow writing even even nobody reads you or to win a literary award but can write never more. Oh, that's really tough. You are really cruel, aren't you? This is mine, yes. Yes, I know. Can you say them again for me so I can listen to them again? To them again, beginning. You can repeat what you said so I can just... As a writer, you prefer follow writing even though nobody reads you Okay. Or reading an extraordinary literary award but you can't write anymore. I think the second one because at least that would mean that people had read my books. No, 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 not so much money. No, no. Some, yeah, money, yes, but if you win if you win an award it means that lots of people have read your book. Yeah. and so rather I would rather people it's not so much money it would be more that people had read something that I had written even if they only read one thing that I had written whereas if I carried on writing forever and no one ever read it that's a bit sad. Yeah. That's a bit sad. Dice que prefiere el premio literario El premio y a Mallorca y a Mallorca que todo el mundo la habría leído para que le pudieran dar ese premio aunque sería triste no poder escribir Mallorca. Vale. Sí, sí, sí. Está bien. Venga, Dani, lee la E y la F si quieres. Venga, Matías. ¿Cuál, cuál? Perdón. La E y F. Vale. ¿En qué prefieres gastar tu dinero? ¿Viajando y conociendo mundo o en correctores y maquetaciones de tus próximos libros? Oh, esta es difícil. Me acuerdo que me atasqué para traducirla. Pues la siguiente, la F. No, no, está bien, está bien. ¿Puede? Vale, vale. ¿Puedes gastar tu dinero en el mundo o en... ¿Cómo se decía? Correct. No sé, people that correct your books. In publishing or editing your books and put it beautifully. If you have to pay for it, without you don't have to but if you have to. I'm sorry, can you say it again for me because I'm being very stupid now. I'm being very stupid. No, no, no. It's me who is stupid. No, no, it's not you. It's not you. It's not you. It's me, yeah. No, no, it's just to say it again so I really understand. Spend your money traveling and knowing the word or editing or editing in a luxury way your books in a very beautiful book. You know what it is? Oh, no, traveling, traveling. Traveling. I love traveling. I love traveling. I love going to different places. I love that. Pregúntale que con lo seguro que tiene lo de viajar, ¿qué otra opción le hubiese hecho cambiar de opinión? Porque ha dicho repítemela por si acaso. O sea, ¿qué otra opción? Porque lo ha dicho muy seguro. Qué buena pregunta. As you have so clear the idea of traveling is one of the things that you like more, what other option will make change your mind? not the one we write down, but what other option? Knowing, I don't know. Okay, to have my books on TV. To have your pet on TV? No, my book. My books. El pet, tú también lo puedes meter si quieres, el pet, pero... Okay, okay, okay. That is my dream. But you will see it near... Hopefully, we hope. We hope. We hope, but... Yeah, not certain yet. Not certain yet. So, it's still a dream at the moment. So, it's my real dream. I would love that. Nada, va a salir. Que esto, mañana hablamos con Netflix. No se preocupe. Ahí, ahí. Okay, okay. Vale, la F, la última, ¿vale? Opción 1, escribes fantasía, opción 2, escribes romántica o erótica, opción 3, no escribes nunca más. Javi. Ah, perdón, estaba... Estaba pensando que te habías olvidado de Marina. Digo, ¿cuándo va a meter a Marina? Va a meterla ahora, ahora va a hacer ahora que haga Dani y Edu. Claro, que haga Dani, la de las grandes decisiones y luego... Marina. Vale. Los últimos 15 minutos con Marina. I'm sorry, Es la F, ¿verdad? Sí, está en tu boladero. Okay. If someone makes you to change your literary genre, not style, genre, 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 you will write fantasy, romantic, or you never write never more, and put in practice some of the tricks you know for the, the murderers. Tequila, murderers, killer. Oh, that's, that's another really hard question. I don't think I could write romance. I think I would kill people, which would not be good. So I, I love fantasy. I love Tolkien and the Lord of the Rings. I love that. I loved that when I was a little girl, I, it was my favorite book. So I mean, I love to read it. I'm not sure I could write it. It's a different skill from the one I have. But I think I would struggle. I think you're right. I think I might not be able to write another book. If you said I had to do either fantasy or romance or nothing else, I think I might not be able to do it. I think I might not be able to write fantasy or romantic. No of them. I'm just saying fantasy more than romantic, but, but, but I'm not sure I could do that either. I'm not sure I'd be very good at it. Putting, putting in practice the tricks is not an option. No, I know. That's why I can't do romantic because I can't kill them. Okay, okay. Okay. Bueno, pero dile que en romántica la gente puede morir de amor. En romántica. En romántica, people can die of love, of course. I know, but, but not in, not in bad ways. Not in bad ways. Not in a funny way. Okay. Qué bueno. Es genial, cara, es buenísimo. Es genial, es genial. Vale, vamos. Última pregunta, ya entra, ya Edu, haces tú el juego de las decisiones. Vale, última pregunta. El fin del mundo se acerca, vale, fin del mundo. Y como cara es una persona importante, le dicen que tiene que salvar una canción, un libro y una película. ¿Cuál salva? The end of the world is near. You have to save one of this that we are telling to you now. What song would you save? ¿Qué canción salvaría? Sorry, say again. I, I can save. One of these items, one of them. What song would you save? The first one. What song? Oh, okay. Hmm. That's a good question. I think I would, my favorite band is Roxy Music. So I think I would save one of their songs. Probably one called Oh Yeah, which is like 1982. It's very old. But yeah, I would save a Roxy Music song if I had to save one song. You can sing if you want the song Alita. I have to try, I have to try. You can put a link for people for later. You can find the link to them singing it on YouTube and then people will know what I mean. It's a lovely song. Sí, sí, la probaremos. Sí, 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 pero todo el mundo poniendo que la cante, que la cante. Una canción de Roxy Music del año 82. Muy bien. ¿Quién dice la siguiente? Libro, libro y película. Sobre todo libro, ¿qué libro? What book? What book? Well, I think it comes from what we were just saying. So I would choose the Lord of the Rings by Tolkien because it was my favorite book when I was a child. Yo pensaba que iba a salvar uno suyo. Pensé, claro Preguntaban por aquí Señorita Amapola que está por el chat Le preguntaba ¿Cuál carácter de las series de Ockford Te gusta más y cuáles menos? Me encanta Adam, por supuesto Tengo que amarte a Adam Es mi personaje principal Pero he es un muy agradable Es un muy agradable Es muy sincero Y tiene integridad Así que es por lo que me gusta El least Some de los criminales son realmente no muy agradables So, probablemente Daisy Mason es la madre Wow Daisy Mason es la madre Es la madre I think the same She es horrible Por cierto Hay un pequeño spoiler Lo que va a decir Si no habéis leído Daisy Mason No lo traducimos Tengo el libro ahí Si no habéis leído Daisy Mason No pasa Lo que voy para después Perfecto There are a little spoilers There are a little spoilers About Daisy Mason So, didn't translate Don't translate No, no I went I went Pero el que mejor le cae Y el que le parece majísimo Es Adam Foley Adam majísimo Y hay gente mala Que le cae peor Y ya está Vale Llega el juego difícil The most difficult Taste for today Is from Danny So, Danny Todo yo Vamos a ver Difícil, difícil No es Básicamente es Es conocerte a ti misma No sé si está preparada Para descubrir De verdad Cómo es Por dentro Vamos a ver ¿Puedes decirle, Javi Explicarle eso? Que le voy a poner En una tesitura The Danish game Is your own decisions Make your own story It's useful To know yourself And And this is The things That will happen In function Of your Decisions Your own choices Ok Dani, cuando quieras Vale Yo te voy a dar Dos opciones Y vamos a empezar Eh Vale Eh Fin de semana ¿Existe algo mejor? No para ti Las ventas de tus libros Van estupendamente Y ya te empieza a rondar Por la cabeza La idea de tu próxima novela Al entrar en casa Saludas a tu gato Y extiendes los brazos Para darle un abrazo Él te mira con indolencia Y después se va Sin dirigirte Ni un miserable maullido Te gustaría odiarle Pero cuanto más te desprecia Más lo amas No lo has visto En toda la tarde Así que terminas Yéndote sola a la cama Y cuando te despiertas El gato está durmiendo Sobre tu cabeza I'm going to translate Because the text Is long And we'll translate Every step Weekend Is there something better Not for you The sales of your books Are going great And the idea Of your next novel Is already starting To haunt your head When you enter the house You greet your cat And stand your arms For a hug He looks at you lazily And then walks off Without so much As a miserable view For you At you You would like to hate him But the more he despises you The more you love him You haven't seen him All afternoon So you end up Going to bed alone When you wake up The cat is sleeping On your head And we continue Done Situación Es una situación Vale So this is A story You want me To carry on The story No, no, no He continues And he At the end of the story At the Estamos situándonos What do you choose? We are in the situation Now Putting the situation Okay, so What is my choice? Your way At the moment Nothing No choice by now Ah, okay Sorry I'm Okay Because I'm translating Every step Because I see Sorry I Yeah Okay Sorry Okay, keep going Keep going Thank you Después de eso Tú te levantas con tortícolis Y te asomas a la ventana Hace un día increíble Tu plan era quedarte en casa Comiendo y escribiendo Las primeras líneas De tu nueva historia Que será algo nuevo Y demoledor Que de esta Fijo que desbancas Al king Que no la queen Pero viendo el día que hace Y después de una semana De duro trabajo Decidas pasar el día fuera Te vas a ir a recoger Setas por la campiña inglesa Le dejas la comida preparada A tu gato Y coges el coche Él te observa marchar Desde la ventana Con mirada vengativa Entonces tú te vas Y te das un paseo Con la cesta en la mano Y encuentras una seta Le haces una foto Para subirla a Instagram Pero después te planteas Así es mejor Poner el móvil en modo avión Después de pensarlo Decides dejarlo como está Durante el fin de semana No crees que nadie te moleste Y efectivamente Así es durante 27 segundos Entonces tu teléfono suena Porque te llaman del editorial ¿Qué haces? Uno Aunque estás harta De que te llamen cada poco Y se metan en tu vida privada Coges el teléfono O dos Decides seguir caminando Y continuar disfrutando De tu maravilloso paseo Ya los llamarás mañana Un día es un día Yo creo, Javi Que ha entendido todo Con mis gestos Pero vamos Que traduces el logo Ok Ok From the window With a vengeful look And this is the choice Even though You are tired Of being called Every now and then And getting into Your private life You pick up the phone Two You decide to keep walking And continue With your wonderful work You will call them tomorrow A day Is a day Ok So Do I take the call Or do I keep walking Yeah Is this the choice Yes I think Important choice So Think about Important It's weekend I take the call Wow Oh I take the call Ok I'm very I'm very Dutiful I am a responsible person Hombre Y que a lo mejor Viene dinero Que se le editó For a hundred pounds You must Claro Vale, vale Pues nada Ok Contestas al teléfono Entonces Te dicen que debes acudir Cuanto antes a las oficinas Tú eres la única autora Que vende en toda Inglaterra Y el señor Penguin Quiere hablar contigo Tienes que sacar novela Cuanto antes Por el bien de la editorial En un principio Te niegas Pero el señor Penguin Te ruega de rodillas Tú no lo ves Pero sabes que lo está haciendo Al otro lado de la línea Al final Terminas accediendo Y vuelves a la ciudad Durante el trayecto Te das cuenta De que llevas las botas Llenas de caca de cabra Y decides parar un momento En casa para cambiarte Cuando llegas Es de noche Y ¿Cuál es tu sorpresa? Que cuando descubres Que tu casa está en llamas Histérica Empotras el coche Contra el jardín Y corres hacia las ventanas Distingues en una habitación A tu gato El cual te parece ver Jugueteando Con una caja de cerillas Y en otra A un hombre Probablemente un bombero Desorientado Y con síntomas de asfixia ¿Qué haces? ¿Salvas a tu gato El amor de tu vida? ¿O salvas al bombero Mindundi Al que no conoces de nada? ¿Y por qué? Javi, ¿sabes de dónde Tienes que traducir, no? Sí, 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 sí You must go Ya, ya, ya Desde you must go Sexta línea Al final You must go You must go You must go Sexta línea Al final de la sexta línea You must go to the offices As soon as possible Ok All right Espera, espera Javi no sabe Qué traducir Javi, ¿lo tienes? No A ver Normal No sé dónde estamos ¿Dónde estamos? Estamos en la En la página ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí Estamos en A ver Después de lo que ha leído Javi O sea, después de lo que ha leído Edu It comes from one ¿Eso lo tienes? It comes from one Javi It comes from one Javi is loose now So no problem Yeah, yeah It comes from one Vale En esa En esa verso La sexta línea Al final Sexta línea You must go to the Empieza con una griega Y después You must You must go to the Sexta línea Al final del todo De esa Que está en negrita Bueno, si no lo leo yo Javi Léelo, léelo Porque me he perdido Sí, sí I try to read I don't read So good You must go to the office As soon as possible You are the only selling author In all of England And Mr. Penguin wants to talk to you Mr. Penguin wants to talk to you Okay You have to get a novel out As soon as possible Okay For the God of the Publisher At first you refuse But Mr. Penguin begs you on his news You haven't seen him But you know he's doing On the other side of the line Because you are in mobile phone In the end You end up agreeing And return to the city Okay During the journey You realize that your boats Are full of goad poop And you decide to stop at home For a moment to change Can I understand me? Yes, I do Yes, I do When you arrive It is night And what is your surprise When you discover That your house is on fire I know Yes Yes Hysterical You drive the car Into the garden And run to the windows You make out your cat In one room I know Yes Which you think You see playing with a max boss And in an other A man Probably a firefighter Disoriented And with symptoms of suffocation What are you doing? You save your cat The lot of your life Or You save the ordinary firefighter Who you don't know at all That's a terrible thing to ask Yes It's Danny I promise it's Danny Horrible That's horrible It's horrible, yes I know What is your decision? This is probably a cheat But I would open the window For my cat And then I would try to save The firefighter No It's not possible The firefighter is diet You're mean people You're really mean It's our story It's not your story No It's your decision La gente dice cat All the people say cat Cat, cat, cat La gente le dice El bombero The firefighter is All right You're forcing me To make a choice And I will then say That the firefighter Is a professional And he can probably Save himself And I will save my cat I will save my cat Because And if he is a very old cat And the fireman is a very young man With a future Exactly Exactly You're right Más joven Más se vale No, my cat's not that old But my cat A firefighter is a professional person Who understands How to save himself Que el bombero se la pela Vamos a decirlo La traducción está claro El bombero que le den por saco Ya se salvará él Básicamente lo que dice es que Hombre, que el bombero Joder, que se tendrá que salvar él Si no, ¿para qué le pagan? No, no, no Que no se sienta mal Porque Que no se sienta mal Porque esto es lo que hace Sacar Lo que tenemos dentro Vamos a ver, entonces Entonces Salvas a tu gato Perfecto Tu amor por tu gato Es infinito Y se lo vas a demostrar Te encarabas a un árbol Y saltas dentro de la casa Una de las cortinas Se desprende Y se te cae encima Se te incendia el pelo Y lo apagas como puedes Consigues llegar junto a tu gato Para abrazarlo Y salvarlo Pero él no te reconoce O puede que sí Con la cabeza Echando humo Y te araña la cara Caes golpeándote la nuca Y te desmayas Cuando despiertas Ya no hay fuego Tampoco ruido Miras alrededor Y deduces que estás En un sótano de Oxford Te descubres amordazada Y maniatada a una silla Resulta que el hombre del incendio Al final no era un bombero Y te ha secuestrado Su plan es tenerte allí Comiendo sopa de ajo Y viendo el show de Benny Hill Durante mucho, mucho, mucho tiempo Pero no te apures Al menos los de la editorial Te dejarán tranquila Durante una buena temporada ¿No? Your own decision This is your own decision Javi, ¿sabes lo que tienes que leer? ¿Lo tienes claro ahora? Al final Sí, sí Pero seguro Hay una parte que no tienes que leer Sí No, entonces hazlo tú Hazlo tú Porque Vale Vale Ok, cara I read the final The end of the story Ok Ya nos puede elegir Ya está La suerte está echada ¿Cómo se dirá La suerte está echada? The luggage ¿Cómo se dice? Ah, exacto Pues eso Ok Your love for your cat Is infinite And you are going To show it to him If you climb a tree And jump into the house One of the curtains Comes off And falls on you Your hair gets fire And you put You put it out As best you can You manage To reach your cat To hug him And save him He doesn't recognize you With his head Fuming and scratching Your face You fall Hitting the back On your neck And pass out Ok, continue When you wake up There is not more fire Ok No noise either You look around And deduce That you are In an Oxford basement You find yourself Gaggit I don't know Gaggit And tied to a chair It turns out That the man in the fire At the end Was not a fireman And he has Kidnapped you His plan Is to have you There are 18 Garlic shows And watching The Benny Hill show For a long 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 time But don't worry Unless The publishers Will leave you alone For a while Right? So, perfect Decisio Yes It's okay Your cat Don't recognize you You are In the In the basement And the Polisher Don't call you So, perfect Crazy I told you You guys were crazy You're crazy Dice que estamos locos Con lo bonito Con lo bonito que iba a decir No, no, no Ha sido ella La que le he ido hablando It's very clever I'm impressed Well done Well done Dile si ahora Está impresionada Dani Está impresionada Dile si Fíjate Esto es como cuando entró Cuando entró a Yelen Ha sido parecido Cuando entró a Yelen Dijo Por fin una pregunta buena Otra vez Pregúntale a ver Si se pregunta A ver qué hubiera pasado Si hubiera No contestado El teléfono ¿Estás preguntando Qué hubiera suceder Si no Prendas ese teléfono? Bueno Puedes decirme No Puedes decirme No 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 Tienes que pensar Cuando estás dormido En nuestra próxima entrevista Puedes hablar Oh no Es curioso Que la gente Siempre elija Para acabar Mal Acabas mal Siempre También te digo una cosa También te digo una cosa Con cara Te has portado mal Porque la gente Acaba en un barco Con un italiano Y es que cara Acaba en un sótano Con un bombero asesino Diendo menegino No, no, no Aquí no se muere nadie Solo se empachan de sopa Eso es verdad No hay nadie Pero normalmente Cuando Los escritores Hacen este juego Normalmente End In the bed With an italian Man This time You have Pero eso no le gustaba I end up In the bed With my cat On the neck On the neck Yeah Bueno Dani Dani Te he hecho De fíjate si quieres Dani go out Thank you Bye Nice to meet you Thank you Thank you very much That was wonderful Thank you See you again soon Hola Dani fuera Dile que Entra Marina Que le queda Una prueba solo Le queda la última prueba y media Y se acabó You only have A question And a half To do now 10 minutes 10 minutes Buenas ¿Qué pasa Marina? ¿Qué tal? Hello Hello ¿Cómo estás Marina? Madre mía Menudo nivel de inglés que tenéis Por el amor de Dios Bueno Tienen Javi y Kata El resto aquí estamos Sí Yo nada She said We have a good skill of English But we say That really It's Kara Who has that skill Y Kara de hecho Es muy buena gente Porque hace Cuando yo hablo No me entiende Pero ella hace como que sí O sea Kara hace como que sí Y me contesta Pero escuchen Es que yo a ti a veces Te pierdo ¿A mí me pierdes? Ah yo Porque me voy seguramente Yo que sé Más mérito Que me entiendas La cuestión ¿No? Sí Marina La tuya ¿Tú tienes algo ¿No? ¿O no tienes nada? ¿O solo se entras al lugar? Es que no me acuerdo Sí No, no Yo aquí tenía La de siempre La de editorial Esa, esa, esa Vale Pues Yo no sé dónde la tengo Pero tú le das La tienes a las 9 Parece Empieza Empieza Marina Empieza Vale Pues Nada Kara Te voy a decir Distintos títulos Son prácticamente Tus libros Y tienes que decir En qué idioma Están traducidos Vale He's gonna tell you Some titles Of your books And you have to say What language Is it translating Oh You did this to me before That's so mean You try it again La acertó todas También So Well You You've made it all I wasn't very good Last time La acertó todas Bueno Lo único Lo único Decirle O aclararle Que Claro Que yo Las traducciones He sido Con las traducciones Españolas Que no No coincidir Con las de Inglesas Ni se la aclaró A little bit A little bit more Difficult Because we We use The Spanish title To do the translations Into this language That you have to This is so mean Let's begin with it Okay I try I try Okay Okay Vale Pivnisa Oxford How it sounds Can you write it down On the comment For me Put it in the comment Or write it down Se lo puedes Escribas Escríbelo Escríbelo en comentarios Se lo escribo Y lo escribo Y lo escribo Lo escribo Lo escribo I write Lo escribes tú más rápido Yo es que soy muy lento I might be able To guess If it's written down Hostia Te lo he I can't guess When hearing it I'm afraid Pero Dile que Dile que es solo esta Que Que el resto no Oh right Okay I think Possibly Lewandowski Lewandowski Holy Oh bien Vaya pista Se nota que sabe de fútbol You know Fútbol Player Yes I know My husband Likes Fútbol Ok And second Yes I don't like Dice Mason Espérate Espérate Dani A ver que escribes ahora Máquina Venga Búscate un por De allí You need to write it down Write it down Te escribo otra vez Tú lo lees Tú lo lees Y yo lo escribo Tú léelo Venga va I don't like Daisy Mason Ah ok You wanna write it down for me Yes I am writing Dile que los puntos Y las cosas raras Encima de eso No Pero que Más o menos es así Más o menos es así Portugués Portugués Yeah No No You have to wait That Danny Write a Fútbol player Oh ok Fútbol player Ok But I think that Danny Didn't know Doesn't know Any Fútbol player About this country No Well I don't know Not portugués No 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 I don't know Start for You ¿Cómo se dice V en inglés? V V V V V V No No ¿De dónde es Marina? Díselo De Vietnam Viendamita Mira La señorita Vapola La había acertado Viendamita Cara La gente Acierta ¿Y tú no? ¿Qué pasa? La gente Del público Mírala Es verdad La señorita Vapola Ha acertado It's really easy All the people Are Making the correct answer It's not Vietnamese I don't have anything In Vietnam So it's definitely Not that It could be somewhere else But not there Ok Vamos Marina Vamos con la última ¿Vale? La quinta ¿La quinta? Sí Que es la sexta El último El último que tienes Vale Pues a aceptar enseguida Yo creo O no Bueno No sé Fogo no porado Te lo escribo Lo de lo escribo I write Fogo no porado Fogo no porado Is the last Ah So So Yo Fénix Fogo no porado That might be portuguese I think that's portuguese Really I think it's better Le puedo preguntar solamente Jugadores de fútbol Y que ella diga Nacionalidad I think Está mejor Eso para la siguiente Para la siguiente entrevista Lo hacemos All Brazilian Brazilian Similar Similar Lo que sí que hay que Erragarle Que este título Es en teoría La mezcla Entre Fuego en Oxford Y Fuego en el sótano Y el sótano de Oxford Fuego en el sótano Claro Es un título 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 Es que claro Esto es complicado Esto no lo vamos a entender Difícilmente lo entiendo yo En español I'm not understanding What Marina say Even in Spanish But he said The kind of Really Fuego no porado What we write it down Is a mixture Of two Of two titles But it's a mixture Of two titles In Spanish Which are Fuego en Oxford And El sótano de Oxford Basement The basement And Fuego en el store We mix This And This That's not fair Dice Dani Que tenía Apuscas preparado ya That's not fair It was very difficult Even for me Vale Pues Vamos a la pregunta Imposible The last question Vale Ok Ok The last question Impossible question Sí Voy a ver si la encuentro Bueno Lo que tú puedas Sí Sí La tengo La tengo Es que tenemos Muchas hojas hoy Pero tengo sin hojas Por todos lados This is an impossible question Cara Cara We are a professional We have a lot of papers A lot A lot Documentation And never Never follow the order So we are a disorder The first question Ten Seven So I am losing Yeah Ok This question Is It's not really a question It's a I'm giving you hints That which Form Inside Of your mind An idea Based on the Relations With A relationship Between you Or your books With these sentences Ok Ok So Javi Javi Traduzco yo al español ahora Hablas tu en inglés Y yo traduzco al español Ok I will say The fourth one And at the end You have a minute To say Ah ok You say that Because Blah 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 Of my life Or my books Or whatever It's a relationship Ok You have to discover The relationship Ok I will try I will try For sure You're going to do it Vale Pues si alguien No nos conoce La pregunta imposible Que la hace Javi Javi lo que hace es dar Dice cuatro cosas Que le tienen que hacer Al invitado Que de repente Salga algo en la cabeza Que relacione Esas cuatro cosas Y bueno Es la pregunta más difícil De hecho nadie lo ha acertado Y quien adcierte Va a la final Eso es lo que puedes decir Si The one who Did this question Is gonna To the final Directly To the final Of our contest That we never know No the final Of the World Cup To the final Of the year You know Vale Pues voy a buscar La número uno Que ya no sé Está Está abajo Está abajo De todo Si quieres lo leo yo Porque es un nombre Vale Sí ¿El resto lo tienes? Sí la tengo La tengo La tengo Vale Ok First one Voltaire Darwin Kipler Newton Renoir Churchill Picasso Einstein Y Napoleón Put it in your mind And think about it Second one Second one Second one ¿Dónde está la second one? Ah This Spice Spice Is one Of the few Non-mammals That is capable Of recognizing Itself In a mirror Voy a decir En español También Esta especie Es uno de los pocos No-mavíferos Que es capaz De reconocerse A sí mismo En un espejo This is the number Number three It is a book Written by Lenin And published In Nineteen Four And the last one In China Many companies Pressure women Not to get married Or pregnant In the first two years Of their contract En China Muchas mujeres Presionan Muchas compañías Presionan a las mujeres Para que no se casen O se queden embarazadas Los dos primeros años De contrato La tres No sé si la he traducido La tres es Es un libro escrito por Lenin Publicado en 1904 So The stage is yours The stage is yours Cara This is How is Is these Phrases Related Related to you In which way Or your books And you think You think there's definitely A connection It's not something I'm making up You think you know What the connection is There is There is a connection And I will tell you If you don't Get the question Right And And the four books Are Four different books Or They could be No books They are only hints Oh they're about me Rather than the books Or Oh It's related to Your books Your interviews Something that you have said Okay So I think The one about The Animal that can Recognize itself In the mirror Is probably a cat I think I think cats Can probably Recognize themselves In the mirror So that would Relate to me Because I have cats And I love cats So I'll get that one I think Can't you remember I can't remember the others Voltaire Darwin Kepler Newton Renoir Susan Picasso Einstein And Napoleon That's the first one The two Well I I am interested I studied English literature And I'm interested in history So I think that may be Where that one comes from There will be a connection to me In that I like to study history And literature And I'm guessing I don't know It's a really hard question Might be Might be Can you tell me the third one And the fourth one again Because I've now Forgotten them A book written by Lenin And published in 1940 Okay I don't I I'm really struggling With that one I don't know What that one might be What's the fourth one What was your fourth The fourth one Is In China Many companies Pressure women Not to get married Or pregnant In the first two years Of their contract I remind you That I've been Hearing your interview In podcasts Whatever you have said Whatever you have Yeah Yeah, yeah And it's interesting But I'm Es que Es imposible también But she's trying Pero She's thinking Está Sí, yes Está mejor O sea, está pensando realmente Sí, sí, sí O sea, el resto de escritores No llegan a creerse Que van a ser la respuesta Ella sí que cree Ella sí que cree en ella misma She's probably struggling I'm struggling With those two I don't know What they are I'm sorry Fantastic Failed you Do you want to know The relationship? If you tell me The name Of the book Published By Lenin I can I can try If you know What the name Of that is Yes, probably I can You're gonna Find out this one If I tell you The title I know But I'm gonna tell you Because I'm struggling So hard La voy a decir El título del libro Me lo ha pasado Porque la veo peleando La veo pensando Que lucha Que lucha The book Is called One Step Forward And Two Steps Back Oh, okay I didn't know that That's a very interesting title I suppose I might have Talked about The process of writing In terms of One Step Forward And Two Steps Back That's how it feels When you're writing That's a way Of thinking about That's all I can think of El Buena El Buena El Buena El Buena Yeah, yeah, okay That's the closest I can get Wow The book Is called One Step Forward And Two Steps Back Yeah, I didn't know He'd written the book Like, I didn't know He had written a book Called that I didn't know that So, well done That's a good question Yeah, that's a good answer A very good answer Is there Is very similar To your writing technique Which is Two Steps Forward And One Steps Back Because every day That you start Writing The first thing You do Is read What you wrote Yeah Yeah, yeah And then Then go forwards Yeah, yeah Totally go forwards Yeah Yeah, it's true It's true It's true So I'm still No wiser About the last one I'm still No wiser About that So you give up I give up Okay But you did Fantastic First one First one Remember Voltaire Darwin Kepler Newton Renoir Churchill Picasso Einstein And Napoleon As you commented On a famous Literature blog Paul's main quality Is integrity But his main flow Is impatient These were just as impatient All these people That I have told you Since they were all premature babies Wow I didn't know that Easy Really easy Wow That's incredible I didn't know that It is I was a premature baby I didn't know I had to look at Yeah, yeah Do you want to? I was a premature baby Yeah, I didn't know that That's fascinating That's incredible But it's impossible As a question It's fascinating But no one Will ever guess that I had I had I had I had I had I had to I had to Cara Hunter Voltaire Darwin Kepler Newton Claro 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 Esto para la siguiente Apúntatela Apúntatela It's a very clever question But it's impossible Impossible question Is the name You said it was The cat But no Remember I said Remember I said This species Is one of the few Non-mammals Oh, I didn't hear that properly I apologize Probably I pronounced it badly So, but No, no, no Is the Magpie Which is how You define yourself When you say That you take Tiny little jewels From the true crimes In your books I do That's so clever You're so clever I do I love magpie Es la primera Que te dicen inteligente En una entrevista Oh I'm so clever I'm so clever I'm so clever I'm so clever Yeah, I'm a magpie I find things here And I find things there Yeah Yeah It's brilliant You're so clever The third one You hit it brilliantly And the fourth The fourth is In China In China Joder, lo he perdido Many companies Special women In other words In China They put pressure On women Just like Some friends Who use The real names In your novels Put pressure On you To write A spin-off In which They are Central character Is it true They have This is Una cosa Muy graciosa De cara Que pone Nombres reales De algunos amigos Suyos A personajes But you never Mean them As victims Or murders No No Yeah I have a lot Of my friends In the books But not A bad people Or dead people Yeah Much better ¿Ha matado a alguien Porque se han pagado Última hora? O sea Que iba a vivir Y ha dicho Lo mato Do you have Some answered friend Who you kill Because you get angry With him? The last time You say Kill him It's very tempting You would really Want to do that But So far I haven't done it But I might I tell you guys You need to be nice To me next time Or you're gonna get it But vamos Yo creo que Si algún día Algún libro O si algún personaje Le pone alguno De nuestros nombres Nosotros morimos En sus libros Lo tengo más que claro If you put On a character Some of our names Probably you kill him Yeah You're right up there For the next book You're gonna get killed Okay You're just gonna get killed Alright Oh okay No problem Perfect Manu, Javi, Dani Y Marina Kill Juntos Together Together In the same place This is a spoiler You're great I love you all I do I think you're amazing So that's it Javi Javi Me ha recordado Lo de los nombres A otro escritor Que no voy a decir quién es Que ponía nombres De amigos Pero luego tenía que cambiarlos Y cambió la mitad It reminds him of a writer He don't want to say who Because it's our three That put real names in the characters But when he has the document The whole document He changes Like you do in the word document You change it Yeah But sometimes it fails And You don't change all the names And it's absolutely disgusting How it goes Full of mistakes No Ay Pues ya está Ya hemos acabado Dime Marina We have ended Do you want to sing Tienes que dejarnos El reyón envenenado Es que yo Cara muy envenenada No la veo Pero pregunto si la ves Si quiere dejar Algún reyón envenenado Do you want to To let here A Poisoned gift To the next writer A question Would you want Oh Would you want us To ask him Or a proof Or a test Or a torture That's a good question Actually I I think you I think you just need To ask the next person Really hard questions Like you asked me Because I wouldn't want Someone else To have an easy time Joder Dice que le preguntemos Cosas jodidas Como le hemos preguntado a ella But Something special Something concrete Or I'll think about it I can't Hay gente Hay gente Que se ha tirado harina Por la cabeza Por si lo quieren decir O sea que There are people Who throw A floor Over his head Here I will think of something I'll send you a message I can't think of anything Right now Because My brain is not working But I will think of something And I will send you a message Nos va a mandar un mensaje Con la prueba Ok Fine ¿Ha podido leer la frase O no la ha leído Al final? Ah no La frase en español No la ha leído Pero no la va a leer ¿No? No 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 Que lo intenta Que lo intente Que lo intente Nos vamos a despedir ya de ella Nos despedimos Y que si quiere intentarlo Que lo intente Pero en plan Que si quiere Si no que se vaya Y ya está Lo que ella quiera Perfecto So this is the ending Cara We love you We thank you Oh I love you too I love you too Yes I can see I can see You are fabulous I love you all You are so funny So are you funny And Usually When we Say goodbye To some Some writer And A writer like you We ask him Ask her for If she wants To sing Or if she wants The phrase in Spanish To read the phrase in Spanish That I sent you Yesterday Or whatever Or if you only want You can say goodbye And that's all I'm just going to say goodbye Because I'm very bad at Spanish And I will just make a fool Of myself So I will just I will just say I think you guys Are amazing And I love you all And I'm hoping I'm hoping That my Spanish Publisher Will invite me To come to Spain In which case I hope you all Come and see me But I don't know When it will be But Thank you so much You are all brilliant And You make me laugh Every time And it's fantastic It's a privilege For us To have you here Thank you so much Thank you for having me He promises Not to Delight This interview Like the other one I will try I will try I will try And willingly Okay Fingers crossed Fingers crossed Goodbye Bye Bye S Future Heart Fingers crossed million Heart You and Yeah Also